¿Dónde estás, pimienta? ¡Baila, Rayo McQueen! ¡Baila, compadre! ¡Baila! ¡Hey! ¡Baila, Raúl! ¡Baila, Raúl! ¡Hey! ¡Baila, Parillana! ¡Baila, Raúl! ¡Puebla Viejo! ¡Hey! ¡Baila, Iníbanos! ¡Saludos! ¡Bandamira, Taboripas! ¡Baila, para Cuyo Fancy, mi amor! ¡Hey! ¡Para Julia, para Vanessa! ¡Echala, para Vicky! ¡Baila, para Vicky! ¡Baila, para Vicky! ¡Aquí está el sabor! ¡Aquí está Cali, chavo! ¡Ja, ja! ¿Dónde están las manos? ¡Arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Arriba! ¡Eso lo parece! ¡Los amor! ¡Rrrrra! ¡Y arriba el Tamira! ¡Arriba! ¡Sale! ¡Jejeje! ¡Arriba los borrachos! ¡Arriba! ¡Gosalón! ¡Eso! ¡Vaya para la rica! ¡Gosalón! ¡Arriba nada! ¡Saludos! ¡Sale guitarra, compadre! ¡Ah! ¡Sale guitarra, compadre! ¡Jejeje! ¡Sale calor! ¡Gosalón! ¡Rrrrra! ¡Jiejeje! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! Bonito Yo quiero saber Muchísimas gracias Yo quiero saber Quien le está llamando